Una nueva historia se lleva a cabo en uno de los siete municipios ricos en ganadería de Arauca, Fortul y su vereda Tierra Seca, rodeada de fincas, grandes atos y diversidad cultural. Mi nombre es Juliana Flores y mi historia empieza aquí. Pues yo un año atrás me tocaba ir a Fortul para hacer las tareas, porque tenía que ir al pueblo a buscar las tareas y si no, pues no las podía hacer porque cuando eran tres semanas no las podía hacer porque no podía bajar. Cuando conocí el internet de Kiosco Digital, pues he mejorado en el rendimiento académico. A mí me motiva el estudio porque siempre he soñado con ser una profesional. Al terminar, pues ir a estudiar y poner en práctica todas las herramientas que he conocido en el kiosco. Yo soy la protagonista de esta historia. Gracias, vive digital.